...a la presentación del segundo trofeo Ciudad de Jerez. Este trofeo, bueno, pues... ...organizamos nosotros Jerez Industrial Club de Fútbol... ...y es la segunda edición que vamos a tener... ...en paralelo a nuestro tradicional trofeo de la Vendimia. En esta ocasión, pues... ...agradecemos también al Barra de la Notaría... ...por acogernos aquí en sus instalaciones... ...y en esta ocasión de la edición hecha segunda del trofeo... ...pues el equipo invitado es el Jerez Deportivo Fútbol Club... ...al cual, lógicamente, agradecemos mucho aceptar su invitación... ...aceptar nuestra invitación... ...bueno, por las diferencias de aceptarles y demás... ...un equipo amigo, un equipo vecino... ...al cual, ya te digo, agradecemos públicamente... ...vuestra deferencia en aceptar la invitación nuestra... ...que esperamos, lógicamente, que sirva a ambos club... ...como presentación ante sus aficiones... ...aquí en Jerez de la Frontera, en el Estadio de la Juventud... ...será el martes a partir de las ocho y media, como ya sabéis... ...y que, bueno, conoceremos tanto un club como otro... ...y sus aficionados, las nuevas caras... ...y, bueno, creo que hay un poco de expectación de cara... ...a estos nuevos fichajes, refuerzos, renovaciones... ...esperemos que sea una fiesta del fútbol, evidentemente... ...que haya un buen ambiente, que seguro que lo habrá... ...y, nada, pues, será un pistoletazo de salida... ...bonito, creo yo, para ambos clubes aquí en Jerez... ...y ante sus aficiones, simplemente por mi parte... ...y nada más, agradecer nuevamente vuestra asistencia... ...y si quieren tomar la palabra los compañeros del Jerez Deportivo... ...el Jerez Deportivo Fútbol Club se ha sentido muy grato... ...en esta invitación y en poder participar en este segundo trofeo... ...que organiza el Ciudad de Jerez... ...es un momento importante para nosotros... ...de cara a la presentación de tantos jugadores... ...que están llegando a nuestra plantilla... ...y yo creo que la ilusión de nuestros aficionados... ...me imagino que se verá... ...no sabemos la temperatura que tendremos el martes... ...pero me imagino que la afición se volcará... ...porque tiene mucho interés, muchas ganas... ...de ver el nuevo equipo... ...la intención evidentemente es que sea un partido de fiesta... ...un partido de dos equipos de una ciudad... ...que deben de llevarse bien... ...y en ara de eso pues... ...me imagino que este partido puede fortalecer... ...la relación entre ambos clubes... ...así que muy agradecido. No tenemos entrada anticipada en principio... ...podríamos atender algún tipo de petición del club y demás... ...pero sí lo que rogaríamos a la gente... ...de cara un poco a la expectación que se está planteando... ...pensábamos que era un partido mejor de inicio... ...que no iba quizá a crear tanta expectación... ...pero a la vista de hecho... ...bueno, vamos a abrir la taquilla dos horas antes... ...y bueno, rogamos al aficionado que se vaya a acercar... ...que no vengan todos a última hora... ...para evitar digamos un poco de aglomeraciones... ...quitando eso... ...nada más, esperemos que todo vaya bien... ...y nada, nuevamente agradecer a ustedes vuestra... ...la invitación al trozo nuestro.